89.2 FM y 1215 Onda Media, COPE LORCA Deportes COPE Y hasta esa hora estaremos aquí en el 89.2 FM 1215 de Onda Media para contarles lo más destacado de la jornada de hoy martes hasta las 4 menos 25 el LORCA Atlético entrenará esta tarde lo hará desde las 4 y media en los campos anexos del Estadio Artes Carrasco la plantilla blanqueazul comenzará a preparar ese partido ante el club de fútbol villanovense media hora antes a las 4 en un centro hospitalario de Murcia Raúl Barcos se someterá a una intervención quirúrgica para unir el tendón del flexor profundo del dedo anular de su mano izquierda la operación se llevará a cabo por parte del doctor de la Mena y significará el final de temporada para el Canario eso es lo que nos deja el LORCA Atlético mientras que la Olla LORCA Club de Fútbol descansa hoy es una jornada de meditación para el equipo azulón después del varapalo sufrido el domingo con esa derrota ante el Yeclano es un paso atrás pero no significa el final sino todo lo contrario el mensaje desde la pedanía lorquina es claro esto acaba de empezar quedan 9 puntos en juego y el objetivo es realizar una excelente liguilla de ascenso en la Olla saben que están haciendo historia y que disfrutarán al máximo la liguilla de ascenso en fútbol femenino también dejará su sello en el programa de hoy donde Víctor Duz nos analizará el final de temporada para las chicas del LORCA FEMINAS 1-2 que perdieron ante el Plaza de Argel es decir el Hércules de Alicante en un partido en el que tuvo que hacer acto de presencia la Guardia Civil los ánimos estuvieron caldeados durante todo el partido llegando incluso a más de un rifi-rafe entre aficionados, banquillos y jugadoras si hablaremos de la gala del deporte la fiesta del deporte lorquino se celebrará el próximo viernes 4 de mayo en el recinto ferial de Santa Quireria los premiados ya los conocen durante estos días vamos a ir conociendo uno a uno a todos ellos y hoy será José Luis Lozano el director técnico de la Concejalía de Deportes el que nos haga una pequeña valoración de las diversas y diferentes reuniones que se han llevado a cabo para dar todos los detalles de una gala que será como todos los años una fiesta donde se reúna todos los estamentos del deporte en Lorca antes de hacer un pequeño alto en el camino antes de entrar de lleno en todos estos temas que le hemos comentado en estos titulares indicarles que bueno después de los diferentes mensajes y noticias que se han publicado por parte de muchos de ustedes y por parte de muchos de los seguidores amigos que nos siguen en las redes sociales Facebook y Twitter desde Copelorca queremos comunicar de forma oficial que el partido de las 12 no vendrá a Lorca el próximo 10 de mayo en ningún momento a través de las redes sociales ni a través de los diferentes programas locales en Copelorca se ha indicado que los compañeros del partido de las 12 confirmaran su presencia en Lorca para esa fecha para el 10 de mayo se han estado realizando negociaciones para conseguir que llegaran pero lo apretado del calendario lo apretado de la agenda de los compañeros del partido de las 12 ha hecho imposible que puedan estar en esa fecha aquí en Lorca por lo tanto indicamos de forma oficial que el partido de las 12 no estará el próximo jueves 10 de mayo como se ha podido leer por parte de algunos seguidores y por parte de algunos aficionados a través de Facebook y a través de Twitter seguro que estarán pero más adelante no en esa fecha 10 de mayo los componentes de Copelorca y los componentes del partido de las 12 de tiempo de juego tienen a Lorca en su mente no van a poder venir en esa fecha pero seguro que lo harán un poquito más adelante ahora sí pequeño alto en el camino y entramos lleno en materia los mejores deportistas Juan Bautista Borja buenas tardes hola buenas tardes y ahí estamos trabajando para que Juan Fárez tenga la mejor estructura la mejor moto para que intente ganar el campeonato de España el análisis de la actualidad deportiva Joaquín Vigueras buenas tardes hombre qué tal buenas tardes sin flequillo desde que tiene perra ya no tiene flequillo tu opinión Ignacio Peña Rubia Juan Raúl Molina Baltasar Barnés Antonio Úbeda y Juan Morata cinco camisetas del Wild Wolf así son las tertulias de Deportes Copelorca qué tal Coloma cómo estás muy bien aquí encantado estar con vosotros la verdad es que esta cancioncita se la ha pegado a todo el mundo y a mí también todos los miércoles desde las 3 y 10 a 4 de la tarde en el 89.2 de FM y 1215 de Onda Media que no te lo cuenten este miércoles 25 de abril desde las 3 y 10 de la tarde tertulias Deportes Copelorca en Café Bar Alimer dos finales tiene el Lorca Atlético para lograr un objetivo único la permanencia así de sencillo y así de complicado a la vez esta tarde regresará el equipo de Galeana a los entrenamientos lo hará a las 4 y media de la tarde en los campos anexos al Estadio Artés Carrasco después de la jornada de descanso de ayer el lunes el equipo blanqueazul ha modificado la programación semanal ayer se dio descanso a toda la plantilla después del largo viaje hasta Cádiz y desde esta tarde mono de trabajo para todos y a pensar en el partido ante el villanovense que se jugará el próximo domingo un mono de trabajo para todos menos para uno Raúl Barcos el canario como adelantábamos en Deportes Copelorca la semana pasada será operado esta tarde a las 4 en un hospital de la capital del Segura en Murcia por medio de una intervención quirúrgica que dirigirá el doctor de la Mena la operación es sencilla unir el tendón del flexor profundo del dedo anular de su mano izquierda pero una operación que significará el final de la temporada para el pivote defensivo blanqueazul lo explicaba en los micrófonos Copelorca el jugador canario lo que tengo entendido una vez me opere no voy a poder volver a jugar porque el paso de recuperación es un mes y quedan tres semanas de competición y la operación tiene que ser como muy tarde en una semana o a lo sumo diez días porque el tendón tiende a atrofiarse tiende a retraerse y luego mucho más complicado pero donde nos jugamos realmente la salvación es los siguientes dos partidos en casa ganar los dos serían 45 puntos y ya con 45 puntos ya las cosas se ven de distintas maneras le salen las cuentas también al canario al igual que a todos ustedes a esa baja de Raúl Barco se suman las de Nico y Juanjo los dos futbolistas que llegan el domingo con cinco cartulinas amarillas y que cumplirán por lo tanto partido de sanción todo apunta desde esta tarde que empezaremos a salir de dudas que Campillo ocupará la vacante dejada por Raúl Barco y que los Lorquinos Sele y Heredia podrían entrar en el once de Galeana el interior zurdo Sele entraría por Juanjo mientras que Heredia lo haría por Nico es pronto para decirlo estamos a martes pero no se vislumbran tampoco muchas más opciones en el equipo blanquiazul la plantilla llega a la cita del domingo unida mentalizada de las dos batallas que restan para tratar la permanencia y bajo un mismo lema si se puede Hola buenas soy Michel Plaza portero del Lorca Atlético y os animo a que vengáis al campo porque juntos lo vamos a sacar adelante Podemos Hola soy Antonio jugador del Lorca Atlético el domingo esperamos en el estadio Estej Carrasco juntos Podemos soy Hugo Salamanca delantero del Lorca Atlético sois el jugador número 12 y os necesitamos el domingo si se puede Hola soy Manolo portero del Lorca Atlético y ahora más que nunca necesitamos el apoyo de la ficción todos juntos Podemos Hola soy Olivares el equipo te necesita ven a ganar el domingo Es el momento de la ficción el momento de que los amantes al fútbol acudan al artes Carrasco y sean ese jugador número 12 que necesita el equipo la imagen del fútbol que ofrece el conjunto de Galeana ha cambiado las carencias del equipo se suplen con garra trabajo y esfuerzo y la afición tiene que ofrecer ese margen de maniobra a un equipo que se juega la temporada en dos partidos es decir en dos auténticas finales recordemos que para ese partido todos aquellos aficionados que estén en situación de desempleo y acrediten su condición con la correspondiente cartilla del INEM serán obsequiados con una invitación de grada y fondos para ese partido ante el villaromense las invitaciones se podrán retirar en las oficinas de automáticos Alcántara en horario de lunes a viernes de mañanas horario de mañanas de 10 a 1 y media en horario de tardes de 5 a 8 también se podrán retirar esas invitaciones el domingo día del partido en las taquillas del estadio Artes Carrasco Ya está confirmado también el árbitro que dirigirá ese partido será el valenciano Pintado Calero que cumple su quinta temporada en el fútbol de bronce español es la excepción que confirma la regla para los blanquiazules siempre los arbitrajes valencianos han levantado las quejas de los aficionados lorquinos y nunca se han caracterizado por dar buena suerte a los diferentes equipos representativos de la ciudad pero Pintado Calero sí puede decir que ofrece suerte al equipo de Galeana esta temporada dirigió el partido ante el Ceuta terminó con empate a 1 en el estadio Artes Carrasco la temporada pasada dirigió el Lorca Atlético 2 Melilla 0 y durante la temporada 2008-2009 también dirigió al Lorca Deportiva en su aventura por el grupo segundo el equipo de por entonces Roberto Aguirre se impuso 0-3 a la Universidad Las Palmas de Gran Canaria por lo tanto tres partidos dirigidos a equipos de la ciudad del sol con un bagaje interesante dos victorias y un empate y confirmados están los horarios de la jornada la número 36 a las 4 de la tarde del sábado se adelanta el Real Betis B Ezija Balompié y a las 6 de la tarde del sábado el puertollano Sevilla Atlético solo un partido el domingo por la mañana Real Jaén Melilla a las 12 a las 5 menos cuarto Ceuta Almería B a las 5 Cacereño La Unión a las 5 y media es el Lorca Atlético Villanovense a las 6 Linense Lucena y a las 7 y media San Roque de Lepe Cádiz como pueden comprobar todos los partidos divididos durante el sábado y el domingo cosa que no sucederá en la jornada número 37 y 38 la Federación Española de Fútbol ha emitido la circular número 45 en la que informa que como viene siendo habitual las dos últimas jornadas correspondientes a los grupos de segunda división B del fútbol español se unificarán los horarios en todos aquellos partidos en los que se esté luchando por conseguir algún objetivo es decir puesto de liguilla de ascenso determinar qué puesto ocupan los cuatro primeros Copa del Rey o permanencia por lo tanto el derbi del día 6 entre el Lorca Atlético y la Unión se jugará en el estadio Artes Carrasco a las 6 de la tarde todo hace indicar que la última jornada de liga también enfrentará al Lorca Atlético ante el San Roque de Lepe a esa hora a las 6 de la tarde Pequeño Alto en el Camino estas son las noticias los apuntes que nos deja el Lorca Atlético hablamos ahora de tercera división ¿Conoces Cafetería Javier's? Abrimos a las 7 de la mañana para que tomes un buen desayuno te esperamos para el aperitivo con una buena cerveza en la mano si quieres comer te damos a elegir o tapeo o nuestro menú diario por solo 10 euros todo incluido el cafelito de la tarde lo podrás tomar como te gusta en nuestra terraza y el fútbol con las mejores copas ¿qué más quieres? Cervecería Javier's en la olla Hablamos de la olla Lorca Club de Fútbol equipo que disfruta hoy de su jornada de descanso el equipo de Sebas ha jurado recibió un duro mazazo y un fuerte golpe el pasado domingo con esa derrota sufrida ante el Yeclano Deportivo por un gol a cero el equipo azulón sufrió un fuerte revés en sus intenciones de escalar puestos en el grupo 13 dejando esa derrota al equipo de la pedanía Lorquina un puesto más abajo de cuando comenzó la jornada es decir en cuarta posición tres jornadas quedan en las que puede pasar de todo y donde la olla Lorca Club de Fútbol tiene depositadas muchas esperanzas de terminar en un mejor puesto la fase regular escuchamos al técnico a Sebas Jurado vamos a nosotros estamos contentos con hacer historia este año y entrar en playoff que vamos a ser cuatro privilegiados de la categoría los que vamos a estar en el mes de mayo jugando un playoff de ascenso a partir de ahí de que hemos cumplido el primer objetivo los objetivos matemáticos seguían siendo primero quedar primero porque así lo decían las matemáticas y ahora que no podemos quedar primero vamos a intentar quedar lo más arriba posible mientras podamos matemáticamente el Águilas tiene tres partidos dos de ellos difíciles nosotros tenemos tres partidos complicados también sabemos que tenemos que hacer tres de tres y esperar a que ellos fallen esa es la única ocasión y si no tendremos que luchar por quedar lo más arriba posible sobre todo pensando en llegar en una dinámica ascendente a un playoff y no llegar no preparados que es lo peor que nos puede pasar ese es realmente el objetivo de los de Sebas Jurado llegar en buena forma a la liguilla de ascenso hoy descanso mañana de nuevo entrenamiento 7 de la tarde en la olla con la única baja de Adila pensando en el partido que se jugará ante el Cartagena FC y que todavía no tiene horario confirmado Sancho ¿dónde podemos paliar este vacío en el estómago que me está haciendo fatigar? Señor en Mesón Lorquino más de 30 años llevan sirviendo los mejores manjares de la comarca exquisitos platos y tapas con productos de la tierra mimados y regados con ricos vinos los cuales podemos disfrutar también en su magnífica terraza en el centro de esta villa ofrecen un menú diario y desde 10 euros podremos disfrutar de excelentes menús especiales Mesón Lorquino desde 1981 haciendo que comas bien Mesón Lorquino en Alameda Menchirón y terminamos con varias noticias en forma breve se esperaba el descenso del Lorca Féminas el cual se consumó este pasado fin de semana en el partido disputado ante el Hércules de Alicante las chicas de Víctor Duz cayeron derrotadas por un gol a dos ante uno de los gallitos de la categoría en un partido en el que tuvo de todo muchos rifirrafes entre aficionados integrantes del cuerpo técnico en el terreno de juego también hizo acto de presencia de la Guardia Civil con dos unidades con dos patrullas que por suerte gracias a porque se puso un poquito de cabeza no fue a más Víctor Duz el entrenador del conjunto Lorquino nos hablaba de cómo fue el partido y la temporada pues muchas gracias y claro cualquier reconocimiento y más en este caso no es plato de buen gusto un descenso pero bueno nosotros teníamos que terminar el año bueno de hecho tenemos que terminarlo y bueno pues pienso que hicimos un buen partido ante un buen rival como es el Hércules que es un equipo con entidad y bueno le pusimos las cosas muy difíciles y creo que también era un partido que debíamos de hacerlo serio porque bueno la gente que nos ha estado apoyando durante todo el año y demás bueno se merece un respeto y se merece que Lorca Féminas pues de la cara hasta el final los números la verdad es que lo dejan evidente tres partidos ganados dos empatados y 20 perdidos con 18 goles a favor y 90 goles en contra eso sí las chicas de Lorca Féminas en ese corte que hemos empezado a escuchar anteriormente están contentas porque van a recibir un premio en la gala del deporte por los méritos obtenidos en el año 2011 es decir subir a esa categoría nacional pues muchas gracias y claro cualquier reconocimiento y más en este caso que en la gala el ganado aquí en la ciudad pues la verdad que no vamos no llena de orgullo porque la verdad que ya te digo en muy poco tiempo Lorca Féminas ha dado mucho que hablar creo yo y bueno y la verdad que bueno las chicas se lo merecen yo una gala del deporte en la que a partir de mañana ya pueden retirar sus invitaciones en la casa del deporte situada en las Alamedas y donde contará con los más granados del deporte lorquino nos hablaba de ello precisamente José Luis Lozano director técnico de la Concejalía de Deportes si efectivamente un año más evidentemente en coordinación con toda la prensa local pues desde la Concejalía de Deportes pretendemos mostrar ese reconocimiento que deben de merecer pues aquellos deportistas y practicantes de ejercicio físico de nuestra localidad que consideramos que en el 2011 concretamente el 2011 porque este año se premia los éxitos conseguidos en el ejercicio pasado pues que tengan ese momento de gloria que realmente lo necesitan porque detrás de cada uno de esos premios hay muchísimo trabajo un logro que seguro que disfrutarán todos y cada uno de los galardonados que irán conociendo en próximas ediciones Deportes Cope Lorca vamos a hacer un pequeño alto en el camino retomamos de nuevo la actualidad de la región de Murcia mañana más deporte local a partir de las 3 y cuarto ahora Deportes Cope región de Murcia no se muevan ¡Gracias!